Muy buenas noches y bienvenidos todos al último programa de esta primera temporada de El Monte de las Ánimas, el primer programa de contenido gótico creado y desarrollado por la compañía Teatro de Ánimas especialmente para Teleca. A lo largo de siete semanas hemos disfrutado de la emisión por capítulos de la serie Avernos, la mirada del diablo y hoy por fin veremos el desenlace de la primera temporada. Como siempre nos acompañan algunos de los actores que componen la compañía de teatro y también que participan en la serie y hoy contamos con la presencia de Cristian, que ya a veces nos has hecho compañía, al igual que todos vosotros, Susana, que también venía otra vez, Héctor, y la modelo. Bueno chicos, si os parece antes de nada, como toca, vamos a ver quién nos está esperando al otro lado, en los rincones perdidos de vernos. No podéis engañarme, desde un silencio fúnebre os observé a todos ante mi cadáver, horrorizados, fingiendo el espanto de una muerte anunciada. Mi luna, que me ocultan mis ojos, es el señor galán, besa el suelo con un cuchillo clavado en el pecho. La soledad y la calma imperturbable de la muerte, me guiaron a través de las alas de esta luz y decía, donde podía espiar cada uno de vuestros pasos, descubrir cada una de vuestras miserias. O sea, todos, alrededor de las llamas, las llamas que habrían de iluminar nuestra eterna condena, y esa joven y envuelta en sangre, junto a sonar sus gritos en mi cabeza. más soñada infamias. ¿Quién soy yo para hablar? ¡No me atormente más! Usted quiere respuestas, pero todos hemos aprendido a olvidar, y mi voz no quiere cantar. ¡Súcubo provocador! Pues debería interesarle, porque quiero precisamente lo que usted más teme, demostrarle lo sucia que es. ¿Se cree intocable? ¿Una belleza reservada para los dioses? ¿A qué se debe este perverso ejercicio de lujuria soterrada? ¡Aléjese de mí, voy a salir! ¡No podéis ocultar vuestros secretos eternamente! Los muertos no se olvidan de vosotros. Los observa desde el otro lado. En este Abrecartas, señores, se hallan las huellas de un asesino. Nos tienen asco, señor Bastida. Diga ya lo que tenga que decir. Creo que todos suponen qué huellas hallamos en el Abrecartas. Cada uno de ustedes cree que hallamos su propia huella. Pues lo cierto es que en este Abrecartas están impresas las huellas de todos ustedes. ¿Es cierto eso? De todos, menos de la señorita de Niebla. Lo cual la descarta como sospechosa. ¿Qué quiere decir, entonces? Insinúa que cualquiera de nosotros pudo haberlo hecho. ¡Necio! Poco a poco, venís a hacerme compañía de este plano, gélido y callado. Donde las horas ya no pasan. Condenados todos por los restos. A llorar en sombras. Lo que nunca, lo que nunca fuimos. ¡Yo no la callaré! ¡¡¡¡SANTO DIOS!!! ¡¿Qué demonios?! ¡Es la muerte parlante! ¡La muerte parlante canta nuestra caída! La lleva de la mano el diablo. ¡¡Sáquenla de aquí! ¡Apártense! El olvido es la supervivencia, la conciencia y el fin de los días. Mientras tanto, la confusión y la locura van tomando posesión de las almas que pretenden agarrarse a la vida o desafiar a las sombras. ¡Vamos, vuelva aquí! ¿Por qué actúa como si todo fuera parte de una travesura? ¿Qué tiene que ver Teodor Palmer con todos los inquilinos de Avernus? ¿Qué tiene que ver usted con las muertes? Creí que estaba limpia de toda sospecha. Únicamente de acuerdo a las evidencias. Pero ya nada me resulta evidente. La verdad resulta mucho más evidente de lo que usted pretende. ¿Quiere saber quién es Teodor Palmer? Tiene todas las piezas. Ordénelas del modo adecuado. Ya no podéis engañarme. Ahora tan solo resta elegir entre el suplicio de los horrores que os depara la existencia. O aceptar de buen grado esa mansa disolución. Una condena escrita por adelantado. No podéis desvelar nada. Que nos destripe este trepidante final que nos espera esta noche. Y a la vuelta, pues lo comentamos. Muy bien. Pues vamos a verlo. Y a la vuelta, pues vamos a verlo. Y a la vuelta, pues vamos a verlo. Y a la vuelta, pues vamos a verlo. Que el fuego te consuma y Dios te haga olvidar. Duerme mi infante helado y no despiertes más. El alma trae consigo el aspero final. ¿Señorita Tudor? ¿Señorita Tudor? Supongo que siempre estuvo aquí. Supongo que siempre estuvo aquí. No lo quisimos ver. Algo percibíamos entre las brumas del olvido. Sin embargo, preferíamos esconderlo. Lo siento. No lo entiendo. El entendimiento suele ser la trampa que nos ofrece la intuición del horror. Pero yo sí lo entiendo ahora. El doctor Espinosa caminó hacia su muerte en una oscura negación. Lucio pudo vislumbre. Lucio pudo vislumbrelo en su última hora con sus ojos de invidente. Y Marina debía su locura al mayor grado de comprensión. ¿Se encuentra bien, Julia? Algo ha cambiado, Licaón. Lo veíamos entre sombras. Dábamos al recuerdo forma de alucinación o pesadilla. Esquivábamos lo más evidente. La hora de nuestra condena. Pero ahora ha cambiado. El camino es tan claro que seguirlo parece una obviedad. Supongo que es a lo que el señor la muerte, enamorado de los griegos, llamaría destino. ¿A dónde va, señorita Tudor? Cada uno de nosotros sabe lo que debe hacer. El conflicto de cada cual reside en lograr saber qué es lo que sabe. Señorita Tudor. Señorita Tudor. Señorita Tudor. Señorita Tudor. Qué silenciosa se ha vuelto esta morada. Como si, de un modo que desconocemos, las cosas hubieran cambiado. Eso mismo, afirmó la señorita Tudor. ¿Crees que ha cambiado Licaón o Habernus siempre tuvo esta apariencia y somos nosotros los que nos hemos transformado? A lo mejor simplemente hemos alcanzado algún grado de comprensión. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Solo es mi boca de ganso hablando a través de lo que no entiende. Al fin y al cabo, siempre me ha tocado representar el papel del ignorante en este lugar. Solo soy el matarife. ¿Y quién de nosotros lo entiende? Durante años, únicamente contemplado en Habernus confusión y delirio. Pero se respiraba una embriagada tranquilidad, como una nebulosa de indiferencia. Es espantoso cuando la realidad toma posesión de nuestras almas. ¿Por qué? No lo sé. Yo tampoco entiendo nada. Estoy abocada a mis olvidos persistentes. Si dije algo, ya no lo recuerdo. Voy a preparar la cena. Aún quedan bocas que alimentar en este osario. Solo soy el matarife. Licaón, ¿ha vuelto ya el señor Bastida? No, pero debe de estar al caer. Salió muy temprano por la mañana y dijo que volvería para la hora de la cena. ¿Y no ha dicho a dónde iba? No, yo no sé nada. Discúlpeme, voy a arreglar los cuartos. Justo a tiempo. Le preguntaba Licaón por usted. ¿La muerte? Vengo de realizar esclarecedoras investigaciones acerca de los hechos y los habitantes de Habernus. Espero que me ilumine. Mis conflictos sobre este caso residían en una negación de las evidencias. He tratado sabiamente de asimilar las circunstancias desde un enfoque racionalista. Pero la intuición de otras formas psíquicas me golpeaba con violencia. ¿De qué habla? Hablo de lo más obvio, la muerte. Mis propios sueños. Las visiones que me ofrecen mi estado epiléptico. A través de ellas he podido ver que este sitio es como una cuenta atrás. Las claves de Habernus, la muerte, están en una comprensión de lo paranormal. Sebastián, guardaba por usted un gran respeto por ser un hombre de ciencia, inmunizado contra toda superstición. La muerte, no se engañe. Lo paranormal y la ciencia no discurren por caminos diferentes. De hecho, caminan por la misma senda. Solo que lo paranormal le lleva a la ciencia varios siglos de ventaja. Paranormal no es más que el término con el cual designamos las carencias que aún posee el campo científico. Pero habla usted de apelar al delirio de una afección como es la epilepsia. Las visiones que sufren sus ataques no son más que desvaríos de su conciencia enferma. ¿Sabe? Curiosamente, en las sociedades primitivas, a los afectados por alguna enfermedad mental o neuronal, los llaman chamanes. Chamanes, clarividentes, que han ascendido a algún estadio superior, gracias a un proceso de iluminación. Falsas creencias. No por nada las llamamos sociedades primitivas. No. Las llamamos primitivas porque no se ajustan al patrón de nuestra tecnocracia. Pero eso no nos incumbe ahora. Tras una severa batalla interna, he recuperado un valor fundamental. La importancia de la intuición. La intuición no nos pertenece al aborto. Es el cuerpo místico de una conciencia colectiva. En nuestras visiones, en nuestros sueños, hay oscuros secretos que van más allá de la realidad, de la naturaleza, del entendimiento humano. ¿Este es el producto de sus clarificadoras e investigaciones matutinas? En parte, en parte. Motivadas por las averiguaciones que he llevado a cabo. ¿Sabía usted que Boira Capellar trabajó en el burdel de Julia Tudor desde 1884 hasta la fecha en la que desapareció? Una prostituta del burdel de Julia Tudor. Apenas tenía 20 años. Así es. Ambas eran de Alcoy. Pero no hay ninguna casualidad en todo esto. De hecho, creo que la juventud de Boira Capellar, así como la inocencia de la que debía de hacer gala, la hicieron merecedora de una negra suerte. ¿Qué quiere decir? En mis arrebatos epilépticos he visto alma de niebla envuelta en sangre, rodeada por todos los habitantes de Vernus. Ya se lo dije. Pero se me escapaba lo más obvio. A saber. Que la joven de mis visiones no era alma de niebla, sino Boira Capellar. Creo que, por sus características, fue elegida para protagonizar algún acto ritual de sacrificio. Un acto ritual llevado a cabo por todos los habitantes de Vernus. Y, cómo no, orquestado por la oscura mano de Tudor Palmer. En el año 1888, por supuesto. ¿Habla en serio? Por supuesto. Pero hay más. Marina Ceballos habló de siete participantes, siete jueces de condena, eso dijo. Los habitantes de Vernus, dejando a un lado a la señorita de Niebla y contando los muertos, suman seis. ¿Quién era el séptimo participante? No podía ser otro que Raimundo Galán. ¿Por qué Raimundo Galán? La intuición, la muerte, me ha ofrecido otra visión. Todos los que han llegado a Vernus no lo han hecho por puro azar, sino por el efecto de una causa poderosa. Raimundo Galán formaba parte de la misma historia. Pero en su diario cuenta que llevó a Vernus buscando a su prometida. ¿Qué sentido tendría sus declaraciones si hubiera tomado parte en su asesinato? No lo ve la muerte. Todos los personajes de Vernus han olvidado, todos. Cada uno buscó un camino. Melissa y sus vacíos mentales, Marina y su láudano, Lucio y su ceguera. ¿Por qué iba a recordar el hecho Raimundo Galán? Todos ellos formaron parte del ritual de sacrificio y todos lo olvidaron. Pero el hecho siguió manchando su conciencia de manera difusa. Si diera veracidad a esa sarta de invenciones, ¿cómo explicaría la presencia de Alma de Niebla? Si no es Poirá a capellar, ¿quién es entonces? ¿Por qué se parece a la joven desaparecida? Esa es una de las piezas extraviadas de este rompecabezas. Sebastián, reflexione un instante. ¿Por qué un sacrificio? ¿Con qué fin? ¿Por qué y cómo olvidarlo? No lo sé, la muerte. Aún estoy en ello. Interrogar a la señorita Tudor. Ese es nuestro siguiente paso. ¿Qué ha sido eso? No tardaremos en saberlo, me temo. Señores, la desgracia nos asola. Julia Tudor y su hijo el Nazario yacen muertos en su alcoba, ambos con el cuello cortado. Santo Dios. Una muerte muy conveniente para el misterio. Y una nueva cifra en la cuenta atrás. Protégenos, padre, de todo mal. Subiré a verla. ¿Notaron algo extraño en la señorita Tudor esta tarde? Ella parecía estar en trance. Estuvo taciturna y apesadumbrada desde que murió el señor Malpartida. Decía cosas sin sentido. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Que siempre había estado aquí pero no lo veíamos. No supe a qué se refería. Dijo que por fin lo había entendido todo. No era la única. Todos estamos muy cerca de llegar al mismo punto. Señor Bastida, habría que buscar a la policía. Iré yo. De acuerdo. Yo iré a revisar la alcoba antes de que lo hagan los agentes de policía. Ustedes dos, Melissa y Licaón, vayan a buscar a la señorita de Niebla y no se muevan del salón. Licaón, ¿qué está haciendo de nosotros? Una maldición nos persigue, sin duda. Voy a buscar a la señorita de Niebla. No, espera. No me dejes sola. Tengo miedo. Yo también tengo miedo pero los que quedamos con vida debemos permanecer juntos. Es la única manera de protegernos de nosotros mismos. No, no tengo miedo de los muertos ni del asesino de Avernus. Tengo miedo porque mis lagunas mentales han desaparecido. Desde hace días he dejado de olvidar las cosas. ¿Y por qué habría que sentir miedo por ello? Porque el recuerdo se hace cada vez más claro. Más evidente. Siempre estuvimos condenados, Licaón. Ahora estoy segura de ello. Hemos vivido durante años sobre las arcuas de una hoguera. Ahora la llama se ha revivado para hacernos arder definitivamente. Todos se han vuelto locos. como te dije Licaón la muerte ya no me asusta solo lo que hay más allá de ella. ¿Quién podría enfrentarse al rostro de la aberración cuando éste aparece como un reflejo en el espejo del alma? Hemos vivido a expensas de una realidad desentendida. El mundo vio nuestra ascendencia y nuestra caída y ahora solo nos resta pagar las cuentas pendientes. envidio la suerte del doctor Espinosa de Lucio de Marina y de Julia se marcharon antes de tener que asumir la sentencia. Ahora es usted quien me asusta a mí, Melissa. El mal nos persigue Licaón. Ha estado esperando en silencio todo este tiempo y ahora he despertado para consumirnos a todos. Quisiera poder olvidar pero ya no poseo ese don. La verdad, la verdad franca y manifiesta me asusta más que cualquier pesadilla y solo encuentro un modo de exorcizarla. ¿Qué pretende? Quiero que lleves a cabo aquello para lo cual yo no tengo valor. No, 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 no. Vamos, Licaón. Tú estás acostumbrado, es tu oficio. Te he visto sacrificar a las bestias cuando sufrían por una pata rota por una enfermedad. Si tuviste compasión de ella ten ahora compasión de mí. No, yo no soy un asesino. Eso ahora ya no importa. Solo tienes que terminar lo que comenzó con la muerte del señor Galán. No, Melisa. Vamos, Licaón, solo tienes que mantener la punta del cuchillo en alto. ¡Melisa! Melisa. No. 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 Ya no parece real, ¿verdad? Yo no. Fue ella. Una vez que su boca ha callado, una vez que ha desaparecido la expresión de sus ojos y ha cesado su aliento. Fue ella. ella me lo pidió. Yo no. Sin vida ya no parece ella. Como si jamás hubiera sido un auténtico ser humano. Solo un cuerpo muerto en el que la imagen de una fantasía tomó vida. Señorita de Newell. No te preocupes, Licaón. Sé que siempre has estado aquí para protegerme. ¿Qué podría reprocharte? Pero ahora ya no queda nadie. Siendo así, tu labor ha terminado. Señorita de Newell. ¿Qué va a ser? No tiembles, Licaón. Así estaba escrito. La misión del resto había finalizado hace tiempo. Puedes considerarte afortunado. Tú fuiste esencial. Hasta el final. no era tan difícil de llevar a cabo como matar a una bestia que estaba condenada al sacrificio por anticipado. tira el cuchillo, señorita. Melisa y Licaón. Una trampa, alma de niebla. Ser la última superviviente. Siéntese mientras llegan los agentes de policía. Tenemos tiempo de exponer las circunstancias. ¿Cree tener el caso en sus manos, señor Bastida? Déjeme reconstruir los hechos desde el principio. La noche del 30 de enero del presente año, Raimundo Galán cae muerto en esta misma estancia por el efecto de varias puñaladas asestadas por una mano desconocida. Sabemos que usted no estuvo implicada. Sin embargo, las huellas del resto de los habitantes de habernos estaban impresas en la hoja y según como yo lo veo, todos tenían motivos para no desear la presencia del señor Galán. ¿Cómo es eso? Estoy convencido de que guardaban un terrible secreto. La muerte de Boira Capellar, de la que todos fueron partícipes. Raimundo Galán, aun habiendo tomado parte en aquel asesinato, vino a desenterrar unos fantasmas y unos recuerdos que nadie quería resucitar. Todos deseaban la muerte del señor Galán, aunque todos se habían provisto de una cuartada. Ahora tengo una clara idea de cómo fue la sucesión después de compulsar las horas. Estamos a media tarde, aproximadamente a las 15 horas. Raimundo Galán duerme plácidamente la siesta en su alcoba. El primero en usar el abre cartas fue Lucio. para tallar sus figuras, según dijo. Lo que se ahorró decirnos es que su verdadero objetivo era llegar hasta la habitación del señor Galán y asestarle una puñalada mientras dormía. Lo que hizo después de tallar lo suficiente como para labrarse una posible coartada. subrepetitivamente lo dejó lo dejó en el salón en la repisa de la chimenea. De allí lo tomó Marina sobre las 17 horas para abrir una caja de galletas. Sin embargo, antes de esto se dirigió a la alcoba de Raimundo Galán con la misma idea que Lucio infligiéndole al finado la segunda herida. Melisa la ve abrir la caja de galletas en la cocina y le quita el abrecartas para guardarlo en su sitio, dijo. Pero antes cumplió con el ritual que todos habían aceptado tácitamente y hundió el filo del arma en el cuerpo del señor Galán sobre las 17 y 15. Después, efectivamente, lo deja en la cocina de donde creía que lo había tomado Marina. Es entonces cuando Licaón lo coge como herramienta para arreglar la puerta del doctor. Una vez cumplida esta labor le llega el turno de sentenciar al señor Galán dándole una nueva puñalada sobre las 18 horas. Tras lo cual lo deja sobre la mesa del salón. Julia Tudor lo toma de ahí para sajar las pústulas del Nazario del Nazario pero antes sobre las 18.30 pasa por la habitación de Raimundo Galán y le imprime la quinta puñalada. dejando el arma en el estante de los libros esta era la señal para el doctor Espinosa que tras abrir la carta del ayuntamiento lo toma a las 19 horas y clava por última vez el abrecartas en el cuerpo del difunto. Allí lo deja sobre su pecho como señal condenatoria de un crimen participado. No obstante matar no es fácil. Raimundo Galán estaba gravemente herido pero seguía con vida. Pudo emerger de su alcoba con el abrecartas en su pecho tres horas después con la intención de pedir ayuda llegando hasta este salón donde se encuentra con usted. El resto es historia. ¿Por qué los habitantes de Avernus iban a acordar y a cometer un asesinato colectivo para fingir después que ninguno de ellos había tomado parte en él? En estos días he aprendido a entender cómo funcionaban las cosas en esta residencia. Todos eran cómplices del mismo horror pero olvidaban o fingían hacerlo para poder vivir con un hálito de tranquilidad. Su existencia era la consumación hipócrita de una farsa. Supongo que en su ilusoria mentira pensaban que cualquiera de las cuchilladas podría haber sido la mortal y cualquiera de ellas leve. Nadie sabría jamás quién acabó con la vida de Raimundo Galán. Por otro lado nadie vio apuñalar a nadie como si ninguno de ellos hubiera participado. Una fabulosa exposición del crimen de Raimundo Galán. ¿Pero qué hay del otro asesinato? ¿De aquel que según usted cometieron en la persona de Boira Capellar años antes? Un sacrificio ya no me cabe duda. Digamos que todos los aludidos formaban parte de una de esas sectas espiritistas que tanto furor causan en nuestro tiempo. Melissa Romea era la médium la que contactaba con el más allá. En 1888 después de unos años practicando sus hechicerías llegan todo lo lejos que pueden llegar. Realizan un pacto con el oscuro con el príncipe de las tinieblas con objeto de procurarse un gran éxito social. Pero habían de ofrecerle un sacrificio. Julia Tudor elige entonces de su burdel a una joven inocente y presta al sexo. Boira Capellar. Esta es asesinada en un ritual en el que todos venden su alma al diablo. Antón Espinosa es el encargado de embalsamarla y Lucio Malpartida hace desaparecer el cadáver escondiéndolo dentro de una de sus esculturas. A partir de entonces todos experimentan un estado de prosperidad sin embargo con fecha de caducidad. ¿Cómo se explica eso? El diablo no es un negociante honesto. La luz que para todos ellos brilla es evanescente. Al poco tiempo su benefactor el mismo diablo ya reconocido como Teodor Palmer se las ingenia para labrar la caída de todos ellos. Acredor de sus almas los atrae hasta vernos para que aquí esperen su hora. Es entonces cuando todos se olvidan enfebrecidos por la negra idea del fin del mundo. La muerte lo explicó en su abstracto teorema. Si nos quedaran unas horas para la llegada del fin del mundo ¿sería capaz de seguir viviendo? ¿O preferiría olvidar? Nadar en el lecho de la ignorancia Parece que alguien decidió matarlos a todos ante la duda Se equivoca no hay un solo asesino Apuesto que Lucio y el doctor Espinosa cómplices en la desaparición del cuerpo de Boira desarrollaron con los años un odio mutuo y deduzco que fue el señor mal partida el que clavó la estaca en la espina dorsal del doctor Marina por su lado observó el cadáver de Lucio con compasión como si por fin descansara en paz No me cabe duda de que fue ella la que envenenó la comida del escultor Nadie sospecharía de ella loca como parecía estar Melisa se cobijaba en el olvido por ello detestaba Marina que en su locura era la única que aún guardaba un recuerdo claro del aquelarre así que le estaqueó la cabeza acabando con sus cantos clarividentes Julia Tudor por su parte fue su propia asesina después de revisar la alcoba he resuelto que se suicidó cortándose el cuello después de acabar con la vida de su hijo que exponía a los ojos del mundo su pecado y por lo que puedo adivinar Licaón acabó con la vida de Melissa y usted con la de Licaón ¿y cómo pretende convencer a la policía de que Teodor Palmer maestro de ceremonias de esta carnicería es en realidad una representación del demonio? No lo haré es un terrible secreto que me llevaré a la tumba bastará con que exponga las pruebas que conciernen a los asesinatos de Avernos para cerrar el caso pero eso ya no importa a la luz de los hechos únicamente me queda una duda ¿quién es usted alma de niebla? No tomo parte en el sacrificio eso lo tengo claro así pues ¿quién es? No es Boira capellar pero guarda la misma apariencia por lo que sólo puedo deducir un hecho bravo señor Bastida sin duda una mente lúcida como la suya debe de alimentarse de la ciencia y de la magia en partes iguales prosiga por favor ¿la muerte? no se detenga por mí continúe estaba a punto de afirmar que alma de niebla es un sucubo ¿me equivoco? No no se equivoca un sucubo una entidad demoníaca que toma apariencia femenina en este caso la de Boira capellar en aquella ceremonia satánica ¿qué le sucede en la muerte? ¿lo ha avisado a la policía? Vamos señor Bastida no me decepcione ahora no se engaña a sí mismo como los habitantes de Avernus estaba usted resolviendo el caso de una manera impecable pero si tiene dudas deje que prosiga por usted la noche del 16 de septiembre de 1888 siete satanistas se reúnen en los bosques de Alcoy para realizar un aquelarre sacrifican a una joven Boira capellar e invocan al oscuro que para ellos toma el apelativo de Teodor Palmer efectivamente Melissa Romea realiza el conjuro Julia Tudor selecciona a la víctima Antón Espinosa embalsama su cuerpo y Lucio Malpartida lo hace desaparecer bajo una de sus esculturas por su lado Marina Ceballos difunde la obra del diablo con una ópera emblemática Fausto de Gunot y Licaón Torralba es el encargado de cuidar al sucubo que nace de la posesión de la joven sacrificada Alma de Niebla él es a su modo el perro del diablo y Alma la celadora del resto Teodor Palmer les ofrece éxito durante un tiempo tras lo cual los lleva a la degradación entonces recoge sus trozos y los trae hasta Vernus pero como no cuando los beneficios han pasado todos olvidan sus cuentas pendientes de pronto los participantes se sumen en una extraña y muy conveniente amnesia así que Teodor Palmer se las ingenia de nuevo para ayudarles a recordar a recordar por sí mismos pues no es lícito condenar a un reo que no es consciente de su pecado ¿dónde está Teodor Palmer ahora? le dije que tenía todas las piezas a la vista solo tenía que recomponerlas Teodor Palmer Teodor Palmer Pedro la muerte un anagrama tan sencillo como cualquier otro ningún negocio por muy serio que sea queda exento de cierto sentido del humor pero como le dije nada como exponer la verdad a plena luz para que pase desapercibida usted perfecto receptor de todas las miradas pasó por alto aquella que más le podía revelar la que estaba a su lado pero esto es trivial al igual que la respuesta que habría obtenido si hubiera preguntado por el historial de Pedro la muerte en el ministerio de justicia le habrían dicho que trabajaba para el mismo desde 1895 y su paradero anterior era desconocido ¿por qué buscó trabajar conmigo para llegar hasta los habitantes de Avernus y obligarlos a recordar por sí mismos? en parte no se quede con la respuesta más conveniente existe otra respuesta más obvia ¿cuál es la pregunta que queda por responder? no sé a qué se refiere efectivamente siete fueron los participantes en el aquelarre pero en Avernus sólo había seis de ellos ¿cuál era el séptimo señor Bastida? ya se lo dije antes por el mundo galán Raimundo Galán no era más que otra pieza del juego un pobre diablo al que le arrebataron su prometida nunca tuvo nada que ver con el grupo espiritista ¿quién era entonces? el séptimo participante era una mente magistral aunque Melissa Romea era la médium el séptimo hombre era el verdadero jefe de la oscura sociedad el que lo reunió a todos el que organizó el ritual y el único al que no le movía la codicia material era un descuartizador de almas ávido por investigar los rincones más ocultos del espíritu y de la naturaleza humana dispuesto a llegar allí donde nadie había llegado por estos motivos fue el primero en olvidar y el último en llegar su mente era poderosa así que hacerle recordar resultaba harto difícil solo en otro estado de conciencia podía enfrentarse a la verdad solo en sus crisis de epilepsia ahora no queda nada más por revelar lo que es es lo que siempre fue la verdad siempre estuvo Sebastián Bastida ante tus ojos a vernos es el nombre que los romanos impulsados por los griegos ofrecieron a las puertas del infierno aquí estábamos esperando todos para cerrar el pacto que iniciasteis hace una década nunca hubo olvido todos estabais muertos hace ya tiempo simplemente necesitabais cerrar el proceso de vuestro fin del mundo particular tomar conciencia de vuestro destino las puertas ya están abiertas podéis pasar a mi morada pero tranquilos tenéis tiempo para recordar y discutir los hechos al fin y al cabo vais a pasar juntos toda la eternidad de vuestro Gracias por ver el video. 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 Parece ser que sí, que por fin al final todo encontraba su explicación e incluso que se habían dado muchas pistas a lo largo de estos episodios. Pedro de la muerte, Teodoro Palmer, el demonio. ¿Quién si no iba a ser el responsable de todo esto? Sí, sí. Sí. Esa imagen maniquea de la que hablábamos en algún otro programa. Es el libro de ti. ¿Es un poco una paranoia de ellos? Bueno, podemos decirlo de esa manera, pero yo creo que... De mentes, ¿no? De cerebros, ¿no? 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 Es una figura de la egrégora, no? Y creo que en este caso, bueno, la figura del diablo que representa él apunta hacia ese lado, ¿no? Sí, bueno, de todas formas, el diablo también es una figura muy recurrente en la tradición, en la novela gótica. Sí, el pacto con el diablo, ¿no? Sí, el pacto con el diablo, ¿no? Los personajes que pactan con el diablo. Pero ahora, Lilo, esto que decías del pacto con el diablo, eh... Tampoco... Bueno, podríamos decir que se han creado su infierno particular, ¿no? El pacto con el diablo, como decías, pero también es una especie de purgatorio, un lugar en el que cada uno de ellos tenía un conflicto y tenía que resolverlo. Y hasta que no se resuelve ese conflicto, no se llega a solucionar qué es lo que está pasando, no se llega a ver qué es lo que está pasando, ¿no? De hecho, bueno, el tema del purgatorio es un tema muy recurrente también en nuestros montajes. Sí, sí, sí. Eso no sé si lo hemos comentado en algún programa, ¿no? Esta idea del purgatorio como espacio en el que uno se queda como atascado, ¿no? Un conflicto es un resolver que una y otra vez, pues, se va repitiendo, ¿no? Y va formando esa imagen sobrenatural que te atrapa, ¿no? De hecho, parece que tiene más sentido ahora que fuera el día de la Candelaria. Ahora tienen esa oportunidad de salir adelante y de purificarse pasando por ese purgatorio. Y lo que comentaba realmente del pacto con el diablo es cierto que es un tema también muy recurrente en la literatura gótica y creo que, por lo general, siempre está tomado de este modo, ¿no? De esa visión un poco casi cristiana, ¿no? Del bien y del mal, ¿no? Va más allá, ¿no? Tiene más que ver con el tormento y con el conflicto personal, ¿no? El pacto con el diablo y muchos personajes, ¿no? En la literatura gótica que se acercan a esta idea, ¿no? Yo creo que siempre te viene a la mente la imagen de Fausto, que es probablemente el más famoso. Quizá a quien esté un poquito más versado en narrativa gótica, pues, le vendrá también Nemoz o algún otro incluso. Pero a mí me resulta además interesante no solo el tema del pacto con el diablo, sino que uno puede pactar por muchísimos motivos, porque quiere cosas materiales y es lo más cotidiano, ¿no? Quiero más dinero, quiero una vida de fama, pero lo interesante, por ejemplo, de Fausto, de Nemoz y de nuestro Bastida era que ellos no buscaban ese tipo de cosas, buscaban conocimiento y esto es lo que les corrompe. Este no conocer el límite, no hay ningún límite. Quiero conocer exactamente lo mismo que podría conocer Dios. Quiero saber todas las posibilidades de la existencia, en el caso de Bastida, del alma humana, y esto es lo que les deba pactar con el diablo. Y es muy curioso porque no es el común de los mortales, ¿no? Es un paso más allá. Es curioso porque dices lo de que quieren llegar a ser Dios y en realidad están pactando con el diablo, ¿no? Entonces, me viene a la mente todo este tema que se habla de que realmente Dios y el diablo, un ángel y un demonio, lo dice el doctor, está muy cerca. Sí, pisaron la misma línea, ¿no? Sí. Yo creo que además en habernos, ¿no? Esta relación que tiene uno con esta forma psíquica, ¿no? Que representa ese pacto con la oscuridad en el que uno se corrompe y demás, ¿no? Y va creando esta forma del demonio como figura que recoge su propia condena, ¿no? Y yo creo que esto, nosotros lo hablamos bastantes veces al preparar los personajes, ¿no? Yo creo que cuando hablábamos, sobre todo Héctor y yo, ¿no? De la relación entre Bastida y la muerte, aparte de que está como muy señalado a lo largo de la serie, pero es que creo que nosotros hablamos bastante sobre esto, ¿no? De la relación que tenían ellos y de cómo se comportaban uno con el otro, ¿no? Que al fin y al cabo es que son indisociables, ¿no? Como que uno responde al otro, ¿no? Creo que un poco era así, ¿verdad? Sí, digamos que lo que faltaba a uno lo tenía el otro. A ver, realmente es, claro. Sí, de alguna manera parece que Bastida crea a su la muerte, ¿no? Para volcar ahí, ¿no? Ese tormento y ese conflicto que lleva, ¿no? O bien la muerte crea a su Bastida, ¿no? Para tener ese referente, ¿no? Pero bueno, de alguna manera como que se corresponden, ¿no? Parece que tienen esa unión indisociable, ¿no? Y además, bueno, hemos terminado de ver la serie. Sí que si nos fijamos, bueno, hemos visto muchísimos elementos que realmente nos daban pistas que finalmente, bueno, al final se corresponde con... Claro, es que es lo que decíamos en alguno de los coloquios, ¿no? Anteriores. Entonces, que una de las características de la novela detectivesca es esa, que todas las pistas para poder resolver el misterio están ahí, ¿no? Sí. Entonces, ahora que ya lo ha visto todo el mundo, probablemente, si empezamos a decir una serie de cosas, dirán, anda, claro, por ejemplo, ¿qué pistas había? Pues, por ejemplo, hay un momento en el que Alma de Niebla dice que a su padre le gusta mucho o es muy aficionado al fútbol de palabras, ¿no? Y a los pasatiempos, esos anagramas que veíamos en el capítulo 3... Sí, además, la muerte dice, si no recuerdo mal, tú te lo sabrás mejor que este texto, pero él dice que es muy aficionado a los juegos de palabras que... También, efectivamente. Es que prácticamente dicen los mismos. Claro, sí, sí, pero nadie absolutamente se suele dar cuenta de eso. A lo mejor hay alguien que se ha dado cuenta y ahora dice, no me he dado cuenta, pero... Pero... Y lo que decíamos de los anagramas, ¿no? Que incluso nosotros hemos llegado a hablar de ellos en los coloquios y nosotros, al leer el libreto, vamos, a mí y creo que a ninguno de nosotros jamás nos ocurrió pensar que Pedro la muerte era Theodore Palmer. Es muy curioso porque realmente cuando, en este caso que escribí el texto, pierdes mucha perspectiva, ¿no? Cuando estás escribiendo y no sabes hasta qué punto estás llegando demasiado lejos, ¿no? Y yo, de verdad, que a veces escribiendo le decía, no, esto no puede ser. Y decir, esto es demasiado obvio, es demasiado evidente, pero... Precisamente es lo que dicen los personajes. Cuanto más en la luz está la iglesia, más pasa desapercibido. Sí, sí, sí. Pues así, así. Es una frase que repiten mucho, ¿no? La muerte y bastión, ¿no? Nada como exponer la verdad a plena luz. ¿Para qué está desapercibido? Porque es otra pista más, ¿no? Sobre las pistas al final, ¿no? Luego, por ejemplo, hay otro tema que pasa muy desapercibido también, y es esa manía que tiene Marina Ceballos de confundir al doctor Espinosa con el amor. Sí, que está en ese conocimiento. Claro, le dice, doctor, doctor. Pero claro, eso es algo que a lo mejor además es como que lo vas olvidando porque como cada vez hay más misterios que resolver. Es decir, a ver, ¿cuántas muertes, cuántas cosas están pasando? ¿Qué es lo que está viendo él en sus ataques de epilepsia? ¿Qué es lo que está viendo Marina cuando relata eso de una manera tan vívida? Claro, te olvidas de estos pequeños detalles y luego te das cuenta y claro... que al final era la menos loca de todos. Claro. Puede ser. Sí, sí, sí. O que en su locura, en su locura, o bien que su locura respondía a ese recuerdo mucho más vívido, ¿no? Que tenía de hecho. O que no tenía ningún punto de locura, simplemente que si tú dices una cosa y el resto del mundo dice lo contrario, por lo verdad que sea, el loco pareces tú. O precisamente tenía esa locura porque era la única que era consciente y que quería seguir recordando lo que había pasado. Bueno, que no quería mucho porque luego se llenaba de lágrano, ¿no? No, pero más bien más que quería yo creo que, digamos que, como que sí por lo menos tenía una actitud de enfrentamiento hacia su conflicto mucho más clara. Porque al fin y al cabo enfrentarse al conflicto hay que enfrentarse. La cosa es cómo lo gestionas o qué imagen creas para enfrentarte al conflicto, ¿no? Claro, creo que me has pensado mal. Creo que más bien es que Marina Ceballos no había encontrado la manera de evadirse de ello. Más que el lado no, pero que bueno, era algo como más temporal porque Lucio... Tenía una conciencia que gritaba más y no la dejaba en paz. Y al final eso fue solo que me la hizo, pero en la cabecita. Claro, porque lo que decía que Lucio encontró su ceguera, Marina sus olvidos, o sea que todos tenían una manera de evadirse. Tenía una tabla para precisamente intentar no recordar. Sí, pero bueno, aparte de estas pistas que son más relevantes o más tangibles, ¿no? Sí que yo creo que hay muchos elementos simbólicos, sobre todo hablando del simbolismo romanticista, ¿no? Que quizás no son elementos tan trascendentes, pero sí están ofreciendo constantemente una idea sobre lo que realmente va a suceder, ¿no? Como la teoría del fin del mundo, de la muerte, ¿no? En realidad yo creo que el reto era crear una sobrecarga de información, ¿no? De un montón de misterios que parecen que están discurriendo o que tienen una naturaleza diferente, pero que finalmente todos se unieron en una sola respuesta, ¿no? Así que esta era la idea. O sencillamente el título, ¿no? A ver, la mirada del diablo. No sé, claro, ahora lo pienso que tiene sentido, ¿no? Y Alma de Niebla le insiste mucho al doctor Bastida en que la mirada es muy importante para esclarecer las cosas. Y realmente Alma de Niebla es un suco, entonces Alma de Niebla tiene la mirada del diablo, que es la mirada de su padre. Pero, claro, al principio parece algo como un título de, pues eso, de una serie de horror, ¿no? Que no te hagas. Y lo es también, ¿no? Lo es, sí. Quiero decir que también es importante no jugar a la trampa, ¿no? No decir, bueno, vamos a jugar un poco a la trampa o a despistar, ¿no? Sino que realmente dice, bueno, sí, también responde a eso, ¿no? Todo respondía a una realidad que desde el principio estaba ahí, ¿no? Como decía ese pequeño juego de palabras, ¿no? Que se permitía Bastida, ¿no? Nada es lo que parece, pero todo es lo que aparenta, ¿no? Porque todo está ahí, pero no siempre lo vemos, ¿no? No siempre somos capaces de ordenar las piezas que tenemos ante nosotros, ¿no? Y a veces luego cuando llegas dices, ah, bueno, era mucho más obvio de lo que parecía en principio, ¿no? O tenía que habernos ido. Y sí que es verdad además que, bueno, que todas estas cosas luego cuando las ves te sorprenden, pero, y de hecho luego que creo que la gente que vuelve a ver la serie, porque mucha gente que nos ha seguido a través de la página web luego ha vuelto a ver la serie, ¿no? Y la gente que dice, la voy a ver otra vez para ver aquí, y entonces va entendiendo cosas y va viendo claves que va a entender mejor. Sí. Ahora, que es abilidad, la voy a ver de otra manera. Invitamos a nuestros espectadores que si quieren volver a verla, por si se les ha pasado algo por alto, o quieren, bueno, pues reincidir un poco en estos puntos que estamos destacando, tiene la serie completa disponible en su página web, que es habernos, habernos. Sí, habernos.es. Bueno chicos, se nos acaba el tiempo. Bueno chicos, hasta aquí podemos llegar. Ha sido un placer teneros con nosotros todos estos programas, y bueno, esperemos que vuelváis con nosotros en la próxima temporada de El Monte de las Ánimas, aquí en Telecar, quién sabe, quizá con una continuación de Avernos, o alguna otra propuesta de teatro de ánimas. Ya invocaremos a las ánimas para que nos den alguna idea, seguro. ¿O que estamos con el diablo? No, déjate que esas cosas, ya está visto que acaban mal. Mejor con las rusas. Venga, vale. Y a vosotros amigos, gracias por estar ahí, que las ánimas se os acompañen. � a ver el video. Gracias.